Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ir a unas fábricas de ropa que mi tía quiere comprar unos suéteres, creo Vamos a checar a ver qué nuevas tendencias hay y sobre todo ahorrar bastante, bastante dinero Como pueden ver es un día bastante soleado ya de diciembre Creo que estamos a 13 A ver qué tal nos va Hola, estamos aquí con la novedad de que no tienen la menor idea de dónde son las fábricas y estamos perdidas Nos hemos pasado preguntando pero parece ser que incluso la gente que vive por aquí no sabe dónde están las fábricas Bueno, a ver hasta dónde llegamos Llegamos a la primera fábrica outlet de ropa y vamos a ver qué onda Bueno, ya llegamos y vamos a presumirles todo lo que vamos a comprar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos perdiendo? Estamos perdiendo O sea que pues no pudimos ver mucho de lo verdaderamente importante Para la próxima yo creo que voy a tener que investigar a ver qué es a dónde quieren y qué quieren ver Bueno, ya me cansé de seguirles así que creo que voy a tomar un buen descansito ¡Nos vemos luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!